...y son músicos argentinos que jamás imaginaron el revuelo que iban a causar en internet cuando decidieron rendirle tributo a la tierra que los trató tan bien, nuestra patria, nuestro Perú. Ellos decidieron componer una música o recomponer el vals de Augusto Pueblo Campos y se llama Perú en tonos acústicos. Grabar un videoclip de una forma muy austera, donde los protagonistas eran algunos de los 200.000 peruanos inmigrantes que viven ahí en Buenos Aires. Ellos llevaron el video a internet y ya tiene más de 30.000 visitas y el número sigue subiendo. Ellos lo que hacen en esta producción es rendirle un tributo a los peruanos y a la tierra que los vio nacer. Vamos a ver. Las suaves notas de un piano nos conducían lentamente por las calles de la eterna Buenos Aires. Metrópoli Argentina, de Europea Belleza, Avenidas Anchas, Obelisco, Minas, Parrilla y Tango. Aquí donde viven cerca de 200.000 peruanos inmigrantes, un emblemático vals criollo nacido en los años 70 fue cantado de madrugada, frente a la estatua del libertador San Martín. Sin imaginar que tocaría el alma y el corazón de quienes dejaron el Perú para buscar una nueva vida en Argentina. Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Un poema hecho canción salido de las entrañas del célebre y polémico compositor Augusto Polo Campos acaba de ser interpretado magistralmente por dos muchachos argentinos con pinta de rock star. Un homenaje al Perú que fue subido al YouTube y convertido en minutos en la nueva sensación del Internet. El video de Y se llama Perú ya recibe más de 30.000 visitas. Y se llama Perú, con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza es peruana, con la sangre y el alma, pintó los colores de mi pabellón. El diario El Comercio lo puso en su página principal como lo más visto de YouTube. Y ahí se ve que mucha gente lo empezó a ver, a ver, a ver. Hicieron muchos comentarios y estuvo muy, pero muy, pero muy bueno. En tres semanas subió casi 30.000 visitas. La letra me parece que es grandiosa, o sea, cuando dice con la sangre en el alma. Es genial, o sea, expresa un sentimiento de nación, de unión, de país, de sociedad, digamos. Martín Terrone y Julián Zucchi conforman el grupo de pop argentino Jaime La Musique. Singular nombre para un dúo acostumbrado a cantar melodías pegajosas para una chiquillada gaucha, adicta a la movida discotequera. Sin embargo, de pronto, algo los hizo voltear la mirada hacia el Perú. Un país que de hecho conocían y donde Julián Zucchi había vivido cerca de cinco años de su vida, llegando a sentir que le debía al Perú una suerte de homenaje. En Perú, o sea, tuvimos el programa en América, en Canal 4. Dos años seguido, o sea, tuvimos vacaciones con Parchís. Vacaciones de invierno con Parchís, vacaciones de verano con Parchís. Y después lo repetía. Por eso hay tanta relación, digamos, con Perú. Imagínate que dos años de mi adolescencia prácticamente viví en Perú y Argentina, o sea, mitad y mitad. Hoy tiene 25 años y bastante lejana está esa época en que Julián era una de las estrellas de un programa infantil y juvenil llamado Vacaciones con Parchís. Cinco chicos argentinos que emulando al afamado Parchís español de los años 80 fueron traídos hasta Lima para hacer televisión solo en verano. Pero Juan Pablo no se puede porque el concurso es solo para mujeres. La heladería de Caralota les da la bienvenida a su primer concurso de mesera del verano 99. Julián regresó a Buenos Aires e inició hace dos años junto a su amigo Martín un nuevo camino en la música. Sin embargo, la idea de hacer una versión de algún vals peruano siempre rondaba sus mentes. Había opciones de canciones, de hecho había una opción que dentro de las que nosotros íbamos preguntando para hacer en el show, de que las cantaba una mujer, digamos. Que va a Ión seguramente. Sí, y no sé por qué esta nos llamó la atención por también que la cantaba el sambo... Cabero. Cabero. El género pop fue dejado de lado y comenzaron a buscar la manera más ingeniosa de refrescar un tema emblemático para los peruanos. Silasole había cantado Ódíame. Ódíame por piedad, yo te lo pido. Ódíame sin medidas ni clara angustia. Y Rafael interpretó Cuando llora mi guitarra. Llora mi guitarra porque eres mi voz. Que dolor, dolor, grita su nombre de nuevo si no te escuchío. Los chicos de JLM eligieron una canción que es casi un himno y que suele arrancar lágrimas a los peruanos en el extranjero. No fue complicado cantarla o hacerla. Lo que sí nosotros con Juli, lo que teníamos, o sea, como miedo, es que por hacer una versión, digamos, propia y nuestra de un tema tan importante de Perú, es que quizás a algunas personas no les guste la versión que nosotros estábamos como haciendo. Pues es un tema como muy emblemático, digamos. Es como que alguien venga y cambie una canción de Fito Paez acá que es, ¿entendés? Fue comienzos de los años 70 cuando en plena dictadura militar del general Velasco Alvarado, el fútbol como de costumbre necesitaba de inyección de autoestima y apoyo a la hinchada corta de un partido. El chino Velasco entonces tocó las puertas de un joven compositor criollo. El Perú va a jugar con el Ecuador y con Chile. Imagínate, tenemos que ganar. Necesitamos una canción que les remueva los conchos, pues. ¿Cuánto va a costar esa vaina? 10 mil dólares te voy a cobrar porque tú eres mi amigo. Un general moreno, así que me estaba oyendo todo. Interrumpió y dice, señor Polo Campos. Sí, 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 general. ¿Tanto cobra usted por cantarle al Perú? Usted nunca ha ido a la guerra, pero cobra un buen sueldo. Ya te jodió, le dijo, ya te jodió. Y se llama Perú, con P de patria. Y ahí le puse, no por él, sino por mi padre, la E del ejemplo, la R del rifle, la U del unión. Y se llama Perú. Perú fue el nombre de esta canción que empujó el coche de la selección de fútbol en los 70. Pero luego sería incondicional pretexto para moquear y extrañar al país. Sobre todo cuando la interpretación del vals venía en la voz de ese portento del griollismo llamado Arturo el Sampo Cabello. En realidad vimos una interpretación de él en vivo, con un cajón peruano como en una fiesta. Y nos llamó la atención y no sé, fue algo como que nos enamoramos. Toda la canción es muy linda y por eso justamente es tan querida por todas las personas de Perú. Y lo que yo por lo menos noté con los viajes que hicimos a Perú es que la gente de Perú es muy nacionalista. Yo por ejemplo siento que todos los países tienen su parte nacionalista. Pero yo creo que por ejemplo Perú es más nacionalista que la Argentina. El vals original de Polo Campos fue abordado por un elegante piano acústico. Los arreglos nuevos le dieron un aire más sofisticado y sentido. En realidad escuchamos primero un poco las armonías que había en la canción y la fuimos pasando por varias etapas. Primero lo hicimos con piano, después lo hicimos con guitarras, armamos bandas. Finalmente nos quedamos con una versión que es piano acústica, que es la que más nos gustó, sobre todo que combinaba muy bien con las voces de los chicos. Y realmente a mí me gustó mucho. Y se llama Perú, compre de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi gracia es peruana. Sin embargo, la idea de este grupo argentino no bastaba con hacer una nueva versión del vals de Polo, sino también plasmarlo en un video que recoja los rostros de la inmigración peruana en Argentina. Y de esta manera rendir una suerte de homenaje a este Perú donde siempre fueron bien recibidos. Nos levantamos muy temprano. Las caras podés ver, todo, ¿no? Estábamos casi hasta con cara de... Tormidos. Queríamos agarrar el amanecer y justamente con esa imagen del amanecer en el monumento de San Martín, que hasta nos venían los pájaros, las palomas, o sea, la verdad que se dio todo muy natural. Y lo que quisimos mostrar un poquitito fue, digamos, el peruano que vino a la Argentina en otro momento, pero en diferentes situaciones. El video fue sumamente sencillo y austero, grabado al amanecer en la Plaza San Martín Porteña, un pianista y los dos cantantes. Esa era la intención y me da gusto que haya sido así. Yo tengo amigos peruanos, bueno, tuve la suerte, ya se lo estaba diciendo, de haber estado en Perú. Me sentí muy bien recibido por la gente de Perú en ese momento. Entonces, también por eso, de alguna manera, me identifiqué con la idea de darle un regalo al pueblo peruano. Los versos de Polo Campos cobraban nuevos aires con esta versión acústica, entrelazándose con el rostro de peruanos que empezaron desde cero en este país y que ahora, después de más de 20 años de inmigración peruana en Argentina, siguen extrañando al Perú como si fuera el primer día. Para mí Argentina es un país generoso, un país que da la oportunidad a la gente que quiere laburar. Yo vine en el año 92, por un año de repente, y al final me salí quedando ya hasta la fecha. Y bueno, creo que eso es un ejemplo, no solamente para mí, para muchos peruanos que han venido también a triunfar acá. Don Jorge Ríos lleva 19 años en Buenos Aires. Después de mucho andar, hoy es dueño de un pequeño local donde vende golosinas y gaseosas en el barrio de Belgrano. Curiosamente, don Jorge era vecino del padre de Julián Zucchi y de inmediato aceptó salir en este video en compañía de sus hijos pequeños, nacidos en Argentina. Escuché, no me canso de escucharlos. Me escuché, aparte ya lo mandé, hice la reproducción para mandarlo a Orlando. Tengo tías en Orlando, en Miami, que se van. ¿Y qué comentarios le han hecho? Y bueno, mis hermanos están orgullosos, orgullosos. Mis hijos, más que nada, y hasta gente que vemos, gente que no tiene nada que ver con esto, digamos. Pero las letras te profundizan, creo que eso es eso. En el video apareció también una familia trujillana propietaria de dos restaurantes de comida peruana. Gente que empezó hace ocho años intentando meter un sabor distinto en el paladar de los argentinos acostumbrados a comer solo carnes y pastas. Costó bastante arrancar el negocio, porque antes no era muy conocida la comida peruana, pero poco a poco se ha ido adaptando. Y bueno, bastante gente argentina, peruana, venezolana, colombiana, mucho público que viene a comer, gracias a Dios. Y bueno, nos mantenemos ocho años acá. Hasta unos jóvenes que trabajaban en una estación de servicio lavando autos se animaron también a salir en el video. Algunos de ellos no habían podido regresar al Perú, así que fue una ocasión perfecta para que sus familias los pudieran ver. Uno extraña un montón, viste. Yo por mí agarro, mañana chao, me voy. Pero cuesta estar allá. Y ya la familia se crece acá todo y se acostumbra. Y ya los chicos no se quieren ir. Yo pienso morir en Perú y un par de años más, y si Dios quiere, salen bien las cosas, nos vamos. La versión acústica de Y se llama Perú se fue convirtiendo en un himno para los peruanos en Buenos Aires. Profesionales y amas de casa aceptaron salir en el homenaje. El video solo fue colgado en YouTube y de inmediato comenzaron los comentarios. La primera pregunta fue, ¿qué hacían un par de argentinos cantando un tema como este? Cantamos el tema, yo me llamo Perú, y es muy característico del argentino el yo, no el yo. Y lo hicimos naturalmente. Y yo me llamo Perú. Y hay gente que ha puesto, tipo, re linda la canción, que esto que el otro, y aparte con el yo, y te lo escriben. Pero muy bien porque hubo como 4.000, 5.000 comentarios ya que se hicieron en tres semanas, así que súper contentos. Y algo lindo también que a nosotros nos gustó, que quizás fue más allá de lo que nosotros pensábamos. Esto era simplemente un homenaje y la gente quizás lo tomó como una unión entre pueblos. Así que a ver si... Es tanto el aprecio que este dúo argentino tiene por el público peruano, que en su último show en Lima, tocaron versiones de otros clásicos del cancionero nacional. Yo vivo por la galera, pero vuelvo por sus alas. El mundo se paró automáticamente en esta parte. Sí, claro. Se pararon. Y lo que hicimos, bueno, lo ordenamos, digamos, por ese orden de que después hicimos Triciclo Perú. Sin embargo Jaime la Musique o más conocido como JLM pasará sin duda a la antología de versiones de un clásico de la canción criolla. Un regalo humilde y sencillo hecho por extranjeros para aquellos peruanos que estando lejos de la patria sienten la imperiosa necesidad de sentir al Perú cada vez más cerca. Gracias por ver el video.